hola qué tal amigos cómo le van pues acá nuevamente grabando otro vídeo más aquí en esta bonita casa es como lo pueden ver acá yo estoy tomando un descanso pues pedí permiso con un amigo que tiene un rancho acá en este bonito lugar lo que es centro 3 pues a todos esos amigos paisanos que conocen esos lugares pues aquí nomás estamos acá pasando el tiempo voy a dar sal a los ganados yo lo pedí permiso a este amigo para que yo grabar aquí para mostrarles cómo mezclar lo que es la sal con vitaminas para que esos esos ganados que crezcan sanamente o también para combatir lo que es la garrapata también como lo pueden ver acá está el potrero mis amigos entonces como lo pueden ver acá por este rumbo ahí están los ganados esperando que ya escucharon ellos ya están acostumbrados de dar sal cada fin de semana pues para mientras grabamos un poco otro poquito para acá está una mata de aguacate acá si da aguacate mis amigos los comento que en unos en otra temporada de donde va a dar cómo se llama la temporada de aguacates aquí va a estar lleno mis amigos entonces les invito que siguen viendo mis vídeos para todos los amigos a los que nos ven en diferentes partes de la unión americana pero aquí pues aquí nomás estamos dándoles a conocer un poco de este lugar voy a estar recorriendo acá y como lo pueden ver acá están las gallinas están poniendo huevos entonces para vamos a ver voy a enfocar acá para ver con cuántos gallinas están acá solo son dos entonces es lo es lo normal para tener gallinas animalitas entonces hay que hacer una un cajoncito para que para que para que pone un para porque ponga un huevo pues entonces ahí estamos saludos a los amigos entonces lo dejaron cerrado la puerta entonces no voy a poder ingresar a esta esta casa pues ahí estamos dándoles a conocer un poco de lo que lo que lo que se vive en la gente acá ahí está la la como se llama la están famoso hamacas entonces para descansar para venir de chance de trabajo entonces venir a descansar el único este pasatiempo acá en este bonito lugar a este vamos a buscar vamos a enfocar un poco más acá en este espacio ahí están las piñas mis amigos aquí hay unas piñas sembrados pues por el momento en esta temporada no dio porque quizás lo sembraron muy muy este tarde por eso por ese motivo por eso no dio entonces ya me imagino para el próximo esta temporada entonces va a dar entonces seguimos recorriendo acá hay muchos árboles ahí está la casa está unos árboles acá para que se da sombra voy a estar explicando un poco más de los lugares acá de lo que hay lo que está sembrado acá en este lugar vamos a ver ahí está una paterna esta esta paterna son de los grandes que crecen demasiado demasiado entonces todavía no hay acá ahí estamos saludos a los amigos que les gusta lo que es el área rural vamos a ver ahí está una mandarina una mandarina mis amigos acá va a estar tirando buenas frutas de mandarina de acá a un año vamos a ver ahí estamos acá donde está esto vamos a ver vamos a darle la que le llaman ahí está una mata de de como se llama de rombotrán esto de rombotrán y más común acá es la que se llaman la que le llaman lichas pues ahí estamos acá dándoles a conocer lo que es los árboles frutales acá en este lugar vamos a ver esta es la casa y ahí está la otra mandarina siempre hay muchas plantas frutales acá voy a buscar por casualidad voy a encontrar una paterna acá en este lugar ya los que viven acá se fueron de trabajo ya no están entonces yo solo voy a tratar de grabarles mostrar un poco de lo que hay en este lugar entonces vamos a ver ahí está lo que les comentaba anteriormente ahí está lo que es lo que es el mata de de como se llama de aguacate es un aguacate que si es muy este muy este se crece, da muchas frutas entonces me imagino que según me comentaron que ya ya bajaron unos cuantos es el ensayo frutos entonces ahí estamos pues un saludo a todos los amigos lo que hay aquí entonces un saludo saluditos a todos los amigos que nos ven pues ahí está vamos a ir recorriendo aquí en la casa que hay de bueno ahí está una gallina vamos a ver vamos a estar enfocando voy a ingresar a la cocina no hay candado siempre hay que tratar de quitarlo así y se abren automáticamente entonces ahí está ahí está la cocina donde ellos hacen sus sus comidas ahí está la lo que es los vasos ahí está el molino ahí está el molino que ahí está el molino mis amigos aquí ellos muelen lo que es el lo que es la masa o también para dar comida a los a los a los pollitos entonces ahí sal aquí nomás en este recipiente sale lo que es lo que es este maíz molido entonces ya ellos le tiran a los pollos así es la vida acá en este en área rural es un gusto compartirles mis amigos saludos a todos los que nos ven por ejemplo en los diferentes partes de de la unión americana en los distintos estados pues aquí nomás dándoles a conocer ahí está ahí están los vasos humildemente ahí estamos dándoles a conocer ahí está el techo cuando da cuando hay mucho calor acá demasiado mis amigos pues así es ellos ya están acostumbrados de vivir en esta vida pues ahí estamos pues amigos pues nuevamente voy a hacer el proceso de mezclar el sal ya me dieron lo que es el lo que como se llama las indicaciones como hay que mezclarlo la sal con el este sal blanco con el sal rosado tira un color hay que mezclarlo para poderles darle a los ganados entonces así que a continuación observen ahí estamos sal anteriormente color este color blanco ahorita ya es color rosado entonces ahí estamos para darles a conocer cómo trabajarlo mezclar lo que es con el sal bueno pues amigos a continuación vamos a ir a dejar la sal con los ganados como lo pueden ver ahí llevo mi plástico lleno de sal entonces ya mezclé pues ahí estamos saludos a los amigos que nos que nos va a ver a la distancia pues aquí vamos a ir a llevo mi tabla a echar la sal encima de la tabla entonces ahí estamos saludos a los amigos bueno ahí están los ganados mis amigos entonces ya ya voy en camino todo todo ellos ya saben todo todo ahí están los ganados descansando entonces la hora que ellos van a ver la sal entonces me van a acercar vamos a ir a acercar vamos a ir a acercar a la sal Ahí está un chiquirín, esa risca no se deja agarrar. Gracias por ver el video. 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 Este no es a risco, se deja de dar la sal en la mano. Esos reciben sal, voy a dar un poco de sal. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.